Bien, el festejo, este jardincito está cumpliendo 34 años y pensamos un festejo que fuera más hacia el interior del jardín con los docentes, con las niñas, con los niños de esta institución así que se han organizado diferentes actividades entre ellas una jornada de cine, a la mañana va a haber una presentación de un espectáculo con personas de acá de la localidad, con payasos y bueno, obviamente e infaltablemente la torta de cumpleaños para poder festejar un nuevo aniversario También nos gustaría saber cómo han empezado a trabajar este año después de la pandemia ¿Se han habido más cantidad de niños que se han inscripto o ha bajado esa tasa? ¿Cómo van por ahí manejándose? Bien, como un año diferente, este se caracteriza por la apertura, la inauguración de nuestro jardincito hermano, podríamos llamarle que es el 132 por lo tanto tenemos ya dos jardines independientes en la localidad acá en Jacobacci esto nos llevó a tener que repensar las edades a partir de las cuales nosotros albergaríamos niños se empezó a trabajar en este jardín en el 37 con salas de 3 años cosa que no era habitual porque iban al maternal con una posibilidad bastante reducida así que a partir de este año tenemos a los niños de 3 también en nuestras salas el tiempo posterior a lo que fue lo más fuerte de la pandemia es un tiempo que le llamamos de transición porque estamos volviendo de a poco a algunas formas que eran como muy propias del jardín y que por el tema de la pandemia y de los cuidados del distanciamiento y de lo que podíamos o no podíamos ofrecer tuvimos que acotar mucho un protocolo que estaba establecido para toda la provincia así que hoy en día digamos que tenemos casi un 100% de retorno a las formas anteriores con las propuestas que nos caracterizaban que tenían mucho que ver con la creación de escenarios mucho el juego porque el juego es nuestra herramienta metodológica es la forma que nosotros tenemos para que los niños tengan experiencias en las cuales puedan aprender y estas nuevas experiencias como festejos y participación en otras actividades en otras instituciones que se habían limitado y se habían suspendido hemos retornado a esto, a las salidas, a los paseos que son también otras instancias de aprendizaje así que podríamos decir que estamos ya en la presencialidad plena obviamente y con casi el 100% de lo que caracteriza al jardín en ese sentido con respecto a los niños bueno, lo que limita mucho en esta zona tiene que ver con el frío es una característica entonces en estas épocas los niños tienen una asistencia como más acotada bueno, por sus procesos, por las enfermedades que van transitando pero más allá de eso estamos trabajando con lindos números en las salas de niños ¿Proyectos a futuro que tiene el jardín? bueno, nosotros siempre estamos pensando en realizar alguna mejora hemos estado dialogando con coordinación para llevar adelante algunos cambios que se requieren en la institución como la mejora en el piso del salón salón que nos queda chico porque nosotros aproximadamente, no voy a dar un número exacto porque tendría que fijarme allí pero tenemos 170 niños como matrícula un aproximado en general por lo tanto, bueno cuando queremos hacer actividades con las familias el espacio es un condicionante o sea, no podemos albergar a todas las familias de un turno o del otro para poder llevar adelante entonces la idea siempre es mejora en función, bueno, cambiar el piso modificar el techo arreglar el exterior del alero hemos podido comprar con fondos que nos llegaron todo lo que es la pintura para el interior y el exterior así que también todo esto está como en proyecto de encaminarse en este año y después nos informaron y eso sí es una alegría que participamos en un proyecto para tener más juegos en el patio que lo ganamos así que también estamos esperando los fondos para comprar los juegos del exterior Bien, muchísimas gracias, directora ¿Algo que desea agregar? Bueno, sí la invitación siempre a la comunidad y aparte de la invitación para participar de las familias, de nuestro jardín también el agradecimiento porque nosotros en el año solemos llevar actividades para juntar fondos porque bueno, el jardín requiere de una serie de materiales que son muy específicos y si no se cuenta con esos materiales no se puede trabajar como se debe trabajar y cada vez que sacamos alguna propuesta hacia la comunidad de Jacobacci ya sea una feria de platos una rifa la comunidad siempre está muy dispuesta inclusive cuando salimos a pedir algún aporte siempre, siempre tenemos ese acompañamiento así que un actito de mucho agradecimiento a la comunidad también porque ellos nos ayudan a llevar adelante parte de nuestra tarea ¡Gracias!